¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarnos, soy Lorena Moguel, Noticias TV y Noticias TV Vengo acompañado de Mauricio Lira, quien sí ya hay vehículos parados ahí. Estamos sobre la avenida Grandes Lagos, ahorita vamos a entrar aquí a Villarrio. La verdad es que ya se dejó venir la lluvia, la lluvia está intensa, todo esto a raíz de la presencia del huracán Nora. Hay señalamientos aquí, bueno, ya prácticamente esto sí es un río que se encuentra aquí, precisamente en Colombia, Villarrio. Esto ya ha sobrepasado aquí prácticamente, pero es en un ausente. La lluvia está muy intensa y apenas inició, se ha dejado sentir la presencia del huracán Nora, que todavía se mantiene en categoría 1. A las 7.30 de la noche, el Servicio Meteorológico Nacional daba información oficial de que el huracán se encontraba a 55 kilómetros al sur oeste de Puerto Vallarta y a 550 kilómetros al sur. Esa era la trayectoria que se ha mantenido y quienes han pronosticado, los meteorólogos, de que esto se veía venir en las próximas horas aquí en Puerto Vallarta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que le hicimos una transmisión ahí, en frente del UNICE, en la Pial? Bueno, pues, estábamos platicando con usted, estábamos tranquilos, pues sí, después, escuchando la información del meteorólogo de Protección Civil de Corazón, donde hacía referencia a que esa calma no se vivió en el transcurso de la tarde, precisamente, el rojo del huracán. Hice un llamado a todos los vallantenses y a toda la guardia, que también se presenten a los comunicados oficiales que están emitiendo Protección Civil de Jalisco, Protección Civil de Nicarí, Protección Civil de Puerto Vallarta, Protección Civil de Bahía de Banderas, todos ellos están muy bien coordinados para estar pendientes de todas las eventualidades que se puedan presentar con el paso del huracán. Nora, déjeme comentarle que también ya el gobierno municipal, a través de su página oficial, daba a conocer que ya se han habilitado varios albergues aquí en Puerto Vallarta. Son cuatro de ellos que ya están listos y siguen con la evaluación de las zonas de alto riesgo. Nada más, estamos esperando un poco más adelante para darles a conocer cuántos fueron el número de personas total que han sido evacuadas, pero ya hay refugios temporales activos aquí en Puerto Vallarta. De la misma manera, en Bahía de Banderas, escuché y leí también al diputado Héctor Santana, que daba a conocer que ya tenía habilitado un punto como refugio temporal en lo que se organizaba bien esto, 40 personas, dice que tenía listo incluso hasta se muestran para ir por ellos y poner a salvo de ser necesario. Mauricio va conduciendo, pero yo voy aquí con la herramienta en nuestro teléfono para compartir con ustedes la información que tenemos en este sentido. Mauricio. Voy manejando, la voz es de Lorena Moguel. Se confirma también que en punto de las 18 horas de este sábado 28 de agosto, el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz está cerrado al tráfico aéreo hasta las 8 de la mañana de este domingo. Esta jornada se ha visto traducida por tres reuniones de los consejos científicos de protección civil y de las unidades municipales de protección civil tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta y en ellas confluyen que hoy por la mañana en el boletín meteorológico y del centro de huracanes de Miami a las 10 de la mañana hubo un cambio abrupto de la trayectoria de Nora por lo que se apresuraron a realizar más reuniones y estas dan cabida en el sentido de fuertes lluvias la tarde de este sábado. Ahí podemos observar los árboles sobre este puente vehicular, el fuerte aeronazo que se está dejando sentir, la gran cantidad de agua y el cauce del río Pitillal y también del Ameca. Toda la tarde, noche y madrugada de domingo con intensas lluvias hay bandera roja en las playas de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Elementos de la Guardia Nacional estuvieron realizando recorridos a efecto de que no haya bañistas, no haya vacacionistas y también se espera que el próximo domingo la gente esté resguardada en los hoteles. Se habla de evacuación de turistas hospedados en los hoteles, pero en lugares seguros dentro de los mismos hoteles. No van a ser llevados a ningún refugio dentro de los mismos hoteles, sobre todo los de planta baja, van a tener que ser evacuados. Y estas son una de tantas medidas que se tienen para tener cuestiones preventivas de que no nos vaya a pasar absolutamente nada. No es la primera vez que tenemos el paso de un huracán con torrenciales lluvias y fuertes vientos, pero siempre hay que estar bien prevenidos. Estamos ahorita en estos momentos, estamos sobre la avenida Francisco Villa, ya el agua también está subiendo, ya saben que esto es normal, ya conocemos esta avenida, ahí hay un motociclista que ya se quedó parado, pues lamentablemente aquí estas personas están buscando transporte, pero bueno, ya tenemos que... Ahorita vamos a agarrar grandes lagos por el otro lado. Sí, tenemos que moverlos un poquito porque ya los vehículos no pueden pasar, la verdad es que ya es un frío ahí, la Francisco Villa y es un muy peligroso transitado. Entonces, vamos a regular esta transmisión. Afortunadamente, afortunadamente han funcionado los mensajes preventivos que nos han pedido las autoridades a través de las redes sociales para quienes nos dedicamos a esto, y afortunadamente no hay gente ahorita en la vía pública, no hay gente en las calles, las paradas de los camiones están vacías, hay quienes salen de trabajar, hay quienes están haciendo sus cuestiones personales y laborales, pero lo que sí podemos decirles es que no hay personas en las calles y ese es un buen punto. Sí, claro, por supuesto, se han acatado unas recomendaciones que ha hecho Protección Civil de Puerto Vallarta, a nivel estatal, por supuesto, Protección Civil de Jalisco, pues se han acatado unas recomendaciones en las calles y por supuesto no están permitiendo que ninguna persona llegue a la playa en las calles y en las calles. Hago referencia sobre el tema que estaba mencionando Mauricio, la República Internacional de Gustavo Díaz Ordaz, pues ha dado sus operaciones de las 6 de la tarde del día de hoy hasta las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana ya reagudan a la relación de la nueva cuenta el aeropuerto. Vamos a saber también, bueno, que en este lapso cuántas operaciones se vieron afectadas por diversas aerolíneas y ya se lo van a hacer en sus citas. La Protección Civil no ha bajado la guardia, está haciendo sus recorridos, la verdad es que sí, ha sido un trabajo muy importante y muy valioso que han llevado a cabo todo el personal de Protección Civil, tanto de Jalisco como de mi cariño, ayer de Monteras, Puerto Vallarta. Es un personal que no descanso, todavía es así. Y si tú piensas que esta lluvia va a terminar en la noche y continuará de madrugada y ya mañana temprano todo va a estar bien, yo te recomendaría que estés pendiente de los boletines meteorológicos que estaremos publicando, porque de acuerdo a lo que nos decían, las lluvias van a continuar todavía mañana por la mañana y se recomendaba que las familias no salgan a los ríos y tampoco a las playas en Puerto Vallarta. Cuidado. Bueno, pues esto, hablando de ríos, esto ya es un río, la Francisco Villa, ahí si nos quedamos, pues les pedimos el apoyo para que venga por nosotros, porque, mire, usted y yo ya conocemos a la Francisco Villa, se comunica el tiempo a la caída, imagínense ahorita la lluvia tan intensa, se ha dejado sentir en menos de una hora, ya los causas, los ríos ya han subido, no han emitido ninguna alerta por el momento, pero se están monitoreando, así de que esté usted muy pendiente de los comunicados oficiales que dan a conocer las autoridades de protección civil, tanto de Bahía como de Puerto Vallarta. Efectivamente, y recuerdo los tiempos del entonces presidente municipal, Cristina Gustavo González Villaseñor, cuando fue habilitado Fluvial Vallarta, cuando se estrenó, nos decía, ya la Francisco Villa se va a inundar 25% menos que lo habitual, pues vaya usted a saber que es ese 25%, porque los automovilistas, los automovilistas, los ciclistas y los motociclistas y los peatones, seguimos padeciendo los estragos de estas inundaciones, y me parece que ya este vehículo se quedó averiado, se mojan los cables, se moja el motor, y a esperar a que sequen, sobre todo aquellas unidades compactas que son bajitas. Yo creo que va uno corriendo de aquí ya, Mauricio, porque sí, aquí vamos a quedar tenemos noticias, pero no queremos, queremos seguirle informando de todo lo que acontece. Visiten nuestras páginas, Noticias PB Nayarit y Noticias PB.com. Hay deportes, de agua descaídos, de eléctrica, las operaciones de los vuelos ya han sido sus vendidas, los hoteles de Puerto Vallarta, están los mismos, los servicios operativos del verde, están aquí muchos otros turistas que se han quedado aquí, y bueno, pues, restaurantes, hoteles, todo, ya están en el kilito de Puerto Vallarta, se están acatando las recomendaciones, y si le pedimos de favor a usted, si no, de que salga, no hay necesidad, busque una forma diferente para tratar, si es una emergencia, bueno, pues, ahí indudablemente, pero, por el momento, evite, evite todo esto. Y, ¿sabe qué acento recorrido? Lo que hemos hecho ahorita, lo que hemos hecho, es basura, por todos lados, navegando basura, por todos lados, qué pena, qué tristeza, pero es parte de lo que, pues, tenemos que decirlo, porque la basura flota. En Francisco Villa, en la avenida Grandes Lagos, en el ingreso a Villas Río, de verdad, es increíble ver las bolsas de basura flota. Sobre la avenida de ingreso a la altura del Outback, desde la isla, no han terminado unas obras, me parece, que del colector por parte de Ceapal, lo que ha provocado que en el carril derecho de sur a norte haya muchísimo desprendimiento de adoquín, de tierra y de piedras, lo que ha vuelto peligrosa esta vialidad. Y hace uno, hace un par de horas que transité por ella para ir al río Ameca, me percaté de que, precisamente, se vuelve una situación de mucho peligro, este desperfecto y, sobre todo, las calles que no están terminadas, las que siguen siendo habilitadas en rehabilitación, en reparación, no están listas y existe mucho problema, por lo que te pedimos que si vas a manejar o ya lo estás haciendo, lo hagas con tus intermitentes, tengas buena iluminación, los frenos, ahora sí que aguardar una buena distancia, no correr y estar siempre alerta porque no hay mucha iluminación y, de repente, los fantasmistas, aquellos personajes que se cruzan las avenidas o los ciclistas que están circulando o los motociclistas que te van rebasando, se vuelve un peligro, así que te pedimos extrema precaución. Nosotros hacemos esta chamba porque nos toca, nos toca realizarla y tenemos quien está manejando, como es tu servidor, a 5 o 10 kilómetros por hora y mi copiloto que es Lorena Moguel quien va sosteniendo el celular y va transmitiendo. Puedes ver las palveras aquí sobre grandes lagos, está arreciando el viento y la fuerte precipitación que está cayendo en este momento. Ten mucha precaución, si no tienes nada que salir, te recomendamos que la pases en familia, que no salgas, te resguardes bien. Y estos vientos, lamentablemente, perjudican mucho a aquellas viviendas en zonas vulnerables, en zonas de alto riesgo, en donde este tipo de situaciones y este tipo de fenómenos les perjudican a granel. Muy bien. Pues un placer haber compartido con ustedes estos minutos. Queríamos que usted viera cómo se encuentra la presencia de Nora, porque ya está frente a los disgustos, ¿eh? Ya es indiscutible, ya no está lejos, ya tenemos 55 kilómetros. A las 7.30 de la noche estaba a 55 kilómetros en el sur oeste de Puerto Vallarta. Ese fue el último dato, que bien recuerdo, y a 555 kilómetros de Cabo Corrientes. Ya hay que tomar sus previsiones y, pues, pedirle a usted que se lo tenga informado en las páginas oficiales, gobierno del estado, de Jalisco, de Nayarit, de Puerto Vallarta, y de Vallarta Landeras, son páginas oficiales, cada minuto, cada instante, con más que pueden, están actualizando las nuevas indicaciones que hay al respecto. ¿Tienes algún otro dato, Luis? El cierre de la carretera federal 200, hay árboles caídos que están obstruyendo carriles, cerrada la 200 sur a la altura de Boca de Tomatlan, es cerrada a la circulación la carretera 200 a la altura de Boca de Tomatlan. Es información que nos está llegando de último minuto, y me voy a estacionar para que, bueno, pues, de alguna manera veas tú aquí en el celular algunas de las imágenes y el informe que nos está dando a conocer la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Está cerrada a la circulación vehicular la carretera 200 sur a la altura de la agencia municipal de Boca de Tomatlan. Nos están informando que en este momento es lo más álgido del huracán Nora en el municipio. Las autoridades estatales y municipales de protección civil y bomberos hacen un llamado urgente para que toda la población se mantenga bajo resguardo, y es que está muy fuerte esto, es el momento más álgido a esta hora, 9 de la noche con 30 minutos, es el momento más álgido del huracán de paso Nora por Puerto Vallarta. Así es, el paso del huracán Nora ya está, ahorita, junto a Bahía de la Tierra y Puerto Vallarta, porque también allá se está dejando sentir esta lluvia intensa. Esto es Nora, Nora, huracán categoría 1, hay que tomar revisiones, es que trae un coche atrás sin luces, Le empujas el coche Es que del lado izquierdo Nos va a rebasar Una unidad Con torreta Ya dio vuelta Están haciendo sus recorridos De verdad Protección civil Siempre Mientras que las empresas Pondan 24 horas Y sobre todo cuando se presenten Este tipo de fenómenos naturales Juntos vamos a la de la Están al 100 La verdad es un equipazo Son bienes muy valiosas Con todo lo que da Ahorita Y gente muy valiosa De protección civil Hay que agarrar sus indicaciones De estar muy atentos A lo que nos informan Fíjate Mauricio Que en parte de Navidad También Estaba muy intenso El oleaje Esta tarde Protección civil de Jalisco Nos daba imágenes y videos Donde se aprecia Un oleaje muy intenso Así de que Hasta este momento No ha llegado Ni un error Cuidado 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 Si es que Aquí esta avenida Como en la Francisco Villa También Es un perito Algo se llama Villa Río Ríos Donde se salió Prácticamente El mar Y los vientos También muy Muy intensos En Colima Si fue más intenso O ha sido más intenso Desde el lado de Jalisco Pero hasta el momento Vienen un reporte De pérdidas humanas Daños materiales Pues yo creo que Se van a llevar a cabo La relación Que incluye el reino Meteorológico Pero por lo pronto Bueno Por todo Está en Santa Paz Y estar muy Muy atentos A los reportes Un placer Haber compartido Con ustedes Estos minutos Que queríamos Que usted diera Con nuestra favorita Mejor resguordes En casa Como bien recomiendo Mauricio Están con su familia Disfrute Tranquitos Por supuesto No deje su teléfono Para los que Ojalá Que es la noticias TV y noticias TV Muy agradecida Con todos mis compañeros Quienes hoy Han hecho un trabajo Incansable Mauricio Lira Adrián de los Santos José Luis Peciado Cujillo Patel Guilán Jonathan Martínez Adriana Martínez Y su seguidora Morena Moguel Bayron También ha estado Muy al 100 Interesado En todo lo que Está pasando Nos pasa Información Que por allá A veces no estamos Muy atentos Pero nos apoya En todo esto Bayron Me da 10 En nuestro Un placer Algo más Ya nos retiramos De omiso Todo bien Muy bien Gracias Que tengan Muy buenas noches Cualquier situación Que usted considere Una emergencia Marca el 911 O el número De emergencia Cualquier circunstancia Que usted considere Un placer Muchas gracias 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 Gracias